En el vasto universo de Marvel, Ultron es conocido como uno de los villanos más icónicos y formidables a los que se han enfrentado los héroes. Una inteligencia artificial avanzada destinada a servir y proteger. Ultron rápidamente se volvió en contra de sus creadores y se convirtió en una de las mayores amenazas para la humanidad. Ultron no es solo una máquina fría y calculadora, está imbuido de una personalidad retorcida y una sed de poder que lo lleva a buscar la dominación del mundo. A lo largo de su historia ha demostrado ser un adversario formidable para los héroes de Marvel, gracias a su capacidad para mejorar su propio cuerpo y su intelecto. Es por ello que Marvel Legends nos proporciona una figura ideal de este personaje con sus respectivos accesorios ya mencionados. Como portada tenemos los nuevos empaques por parte de Marvel Legends en donde nos muestran con ilustraciones el contenido que incluye este empaque. La figura en su totalidad con sus respectivos accesorios cabe mencionar que lamentablemente estamos ante el riesgo que por defecto de fábrica incluya una figura aleatoria o defectos de pintura o extremidades iguales. Esperemos si este no sea el caso y fuera de eso el empaque es muy llamativo y de un costado nos muestran la figura buff que podemos adquirir si completamos todas las figuras de la serie y por la parte de atrás una ilustración de cuerpo completo del personaje con sus respectivos accesorios y las partes de las piezas buff que incluye. Un empaque con una gran división de opiniones sin embargo lo importante es el contenido. Pasemos a sacarla de su empaque. Representado como un androide de aspecto poderoso y amenazador la figura de Ultron captura totalmente la esencia de este gran villano con un gran detalle de esculpido. Su nuevo rediseño contiene todas las características de este personaje con una variante de colores y accesorios. Esta figura de este gran personaje nos deja impactados ya que es inusual ver un rediseño de este personaje actualmente, articulaciones mejoradas y diseños estéticos implacables. Ultron se une a la colección. En detalles más específicos el rostro de Ultron está caracterizado por una apariencia metálica y angular que refleja su naturaleza robótica y su diseño tecnológico avanzado. Ojos luminosos a menudo de color rojo o amarillo que le dan un aspecto amenazante e implacable. La forma de la cabeza puede variar pero suele ser angular y simétrica con líneas y detalles que sugieren una construcción compleja y avanzada. En algunas representaciones Ultron tiene una mandíbula móvil que puede abrirse y cerrarse lo que le permite expresar emociones o hablar que en esta figura no es el caso. El cuerpo de Ultron está construido por un material similar al metal que le otorga una apariencia resistente y duradera. Este material puede variar en diferentes versiones del personaje pero suele tener un aspecto metálico y brillante. Constitución atlética y musculosa con una estatura ideal para este personaje. Usualmente Ultron no posee vestimenta ya que su cuerpo es considerado como su vestimenta. Sin embargo en otras versiones de este personaje puede llevar una capa u otros elementos decorativos para resaltar su aspecto amenazante. Este androide robótico con una apariencia metálica, ojos luminosos y una constitución musculosa que refleja su diseño tecnológico avanzado y su capacidad para enfrentarse a los héroes del universo Marvel. Su aspecto varía según la representación específica del personaje pero siempre destaca por su aspecto amenazante y su naturaleza robótica. En accesorios Ultron incluye una representación de poder, una gran cantidad de energía almacenada que es tangible simulando todo el poder que posee. También incluye el brazo izquierdo de la figura buff que podemos adquirir con una mano intercambiable que esperemos completar. En escala Ultron mide los 16 centímetros de altura y es una escala perfecta para este personaje. Anteriormente se lanzó una versión de Ultron la cual es notoria la diferencia entre ambas. Hombreras sobresalientes, diseño de mandíbula más extendida, variación de colores y diseño. Ambas figuras son excepcionales, solo es cuestión de gustos cual deseas mantener en tu colección. En resumen, esta figura por parte de Marvel Legends es ideal para este personaje. Un nuevo rediseño de Ultron se agradece bastante. Si eres fan del personaje, esta figura te encantará y no puede faltar en tu colección. Colores intensos, plasmados, gran detalle de esculpido y accesorios indispensables que resaltan la representación de este personaje. Si les gustó el video por favor dejen su pulgar arriba, comenten qué les pareció la figura, suscríbanse al canal para seguir generando contenido y no olviden comentar qué figura les gustaría ver próximamente. Espero les haya gustado el video, yo soy Manetois y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!